Música Seguimos en Bademecum Veterinario hablando de salud animal. En un seminario sobre producción bovina integral se presentó un trabajo sobre el uso de herramientas ganaderas que permiten aumentar la tasa de destete y alcanzar un objetivo de 3 millones de terneros más por año en la República Argentina. Les invito a conocer detalles de la iniciativa en la siguiente nota. En conjunto con la Facultad de Agronomía de la UBA, el Parque Científico y Tecnológico y la Universidad de Parma y el Laboratorio Agrofarma, organizamos el Seminario Internacional de Producción Bovina Integral que se transmitió vía Zoom y YouTube a través de los canales de la FAUBA. En ese sentido, se dividió en cuatro módulos. El evento veterinario más grande, con más convocatoria de este año, convocó más de 2.500 asistentes de distintos países de Latinoamérica. Es un evento con una repercusión importante y se dividió en cuatro módulos entre los cuales se tocaron diversos temas. El primero de ellos fue introducido por el ingeniero Vilela acerca de bioeconomía, de los desarrollos y el futuro próximo de la ganadería. En ese sentido, continuó el ingeniero Fernando Canosa hablando sobre medidas de eficiencia productiva, los porcentajes de destete y los pesos promedio de faena y mencionó que tenemos mucho potencial. Argentina tiene mucho potencial. Pero para eso es interesante que podamos producir más pasto. Con lo cual, debemos trabajar en conjunto las distintas profesiones abocadas a la producción agropecuaria para que eso sea posible y sea factible. Continuando con el desarrollo del seminario, también intervino el doctor Jiménez Apiola, donde tocó temas interesantes sobre bienestar animal. Y en ese sentido expuso cuáles son las ventajas de trabajar con conceptos y con estrategias de bienestar animal aplicadas a la producción, porque eso es interesante el beneficio productivo que aporta a la producción pecuaria. En ese sentido mencionó que es importante, hay muchas nuevas ideas de buenas prácticas ganaderas que son relativamente sencillas de comentar, pero no tan fácil de aplicar. En el otro módulo continuó el doctor Germán Cantón de Intavalcarce, donde hizo referencia a la eficiencia del stock ganadero, ya que podemos ver que de cada 10 vacas que tenemos produciendo, 4 no se preñan o están improductivas. Es por eso que es interesante que podamos aumentar esa productividad y en ese caso beneficiaríamos a los productores, al sistema en general y al país todo. En ese sentido, el ingeniero Fernando Canosa mostró junto con el laboratorio Agrofarma los resultados de índice de costo sanitario. En ese trabajo realizamos junto con el ingeniero una actualización y un cálculo de los costos de los índices sanitarios. Y es así que este índice arrojó inversiones de entre 5 y 7 kilos de novillo, dependiendo un poco de la zona de las cuales se aplica, pero en ese sentido son los costos que se deberían invertir en sanidad. Ahí en ese costo, junto con el ingeniero Canosa, incluimos todas las maniobras, los productos veterinarios y todos los honorarios veterinarios que se emanan de ese trabajo y no me parecen valores demasiado altos como para generar un beneficio interesante, como todos sabemos que la sanidad es una inversión en la producción pecuaria. Hablando también de inversión, siguió un referente en el tema nutrición, como es el doctor Darío Colombato, y mencionando que hay productores que trabajan muy bien, pero hay otros que deberían resolver aún temas básicos como es la nutrición. Y hizo mucho hincapié sobre la producción y la nutrición en el pre y posparto, que nos van a determinar no solo la eficiencia productiva, sino reproductiva. El último módulo del seminario hizo referencia a las biotecnologías reproductivas, en el cual participaron varios disertantes, el doctor Gastón Cuestas y el colega Alejo Menchaca de Uruguay, donde mencionaron que no solo es importante aplicar las nuevas biotecnologías reproductivas, también es interesante, en función de lo que decía el doctor Colombato, que las vacas estén bien nutridas y sanas. En ese sentido, desde Agrofarma presentamos a Bullsinch, una herramienta biotecnológica desarrollada a través de una combinación de hormonas que nos permiten modificar y ordenar los servicios en la monta natural. Por ejemplo, en Argentina, en promedio tenemos 22 millones de hembras que están en edad reproductiva, pero el índice de estete promedio país es de un 60%. Si nosotros utilizamos este tipo de herramientas que nos permitan solamente aumentar un 15% la tasa de destete global, estaríamos teniendo más o menos 3 millones y medio de terneros más. Con lo cual que un peso promedio de 350 kilos resultaría en 577 toneladas más o menos de carne exportable. Un precio promedio de un corte con hueso de 8.000 dólares la tonelada, eso nos generaría un ingreso genuino para el país de 4 billones y medio de dólares más, solamente poniendo a producir esas vacas que las teníamos en el campo comiendo y sin producir utilizando este tipo de herramientas que se basan, como es Bullsinch, en una plataforma de liberación inteligente que se lanza al mercado veterinario que a través de una aplicación inyectable nos va a disminuir esos periodos de anestro, periodos improductivos, en vacas y vaquillonas destinadas a la producción de carne. Bien, Bullsinch está desarrollado sobre una plataforma de liberación inteligente para el mercado veterinario, se da una sola aplicación inyectable que permite disminuir esos periodos improductivos de los cuales hablamos en vacas y vaquillonas destinadas a producir carne. Es una fusión inteligente de progesteronas y estrógenos que se liberan de forma controlada y nos permiten aumentar esa productividad de las cuales estuvimos hablando anteriormente. En un par de minutos seguiremos informando sobre sanidad animal. Será después de presentar a las empresas de la industria veterinaria que siempre respaldan nuestro programa. Ya volvemos. Quedate en Bademe con Veterinario. Quedate en Canal Rural. Quedate en Canal Rural.